Javier Silva, Javier Silva en el bajo, Jonathan Niquel en el teclado, Jorge Duarte Duilo, Sebastián Chocobar en el octavio, Miguel Pires, los timbales, yo soy la salir y canto voz, fuerte el aplauso para ellos, no necesitan presentaciones, porque ellos son, 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 la compi, para todos ustedes, a disfrutar y a salir a matar, porque esto es una fiesta, a la palmitas, a la palmitas, a la palmitas, a la palmitas, y arrancamos con esto, dice así. Música Es difícil abrir mis ojos si ya no es, yo lloré en la cama a un chico y gato, y me he buscado en mi sueño, y cerrando tenerte, y no encuentro tu ruto, Por más que tanto Aún queda tu regalo De cada redón de la casa Y el silencio va a lo de bien Que solo hay tanto espacio Desde que no está Y es duro mío y me queda por él Vamos a cantar todo este Y es que me pido aprender Jamás nunca veré Me iba a sentar de que no, 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 no se acabó Es que me pido aprender Jamás nunca veré Me iba a sentar de que no, 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 no se acabó Quiero verlo de las manos arriba, sí Eso, muchas gracias ¡Gracias! 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 que ya no tengo ganas de reír Y reír sino lo ni entrellos de yo a ti POR ES PEL EZDA ¡Gracias! Quiero saber, por qué me pude sin pensar Tengo tu dolor, me dicen que me tengo que olvidar Quiero tu vivir, por qué me pude sin pensar A ver que es fácil, cambiarte por otro amor Quiero tu cuerpo, que es fácil, cambiarte por qué Ya que no se olvida, mi hermosa intenta olvidar Por otra mujer de casa, no puedo que me dices Pero me pude sin pensar, ya que no se olvida Y solo te quiero decir Que no se olvida, mi hermosa intenta olvidar Un gran querer no se olvida Para que no se olvida Muchas gracias, seguimos firmos, muchas gracias más Buenas noches Vamos a ver este temita Especial para todos los que tengan un ángel Si arriba, yo tengo a mi abuelo Que me guía siempre Y que me va para él Así es la ley Hay un ángel Hecho para ti Vengonos El tiempo se me fue Tan como llego Y no está aquí Desde el año Tantos años Y no está aquí ¡Pasemos todo sin pensar! Me han ya se va a sonar Y aquí hay que estar por Delante de que yo Y te trompo tu Y déjame Dejándome tu beso junto al corazón Porque eres tú, abriéndome sus alas Me sacaste las palabras, me echaste el olor Porque tú eres aquel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer Y a dónde ir Y me siento cerca, pensando en mí Me vuelvo a llevar hacia donde tú estás Y mi vida cambió En la que te quiero yo Y de nuevo tú Vengándome tu beso Y otra vez tú Me sacaste las palabras, me echaste el olor Porque tú eres aquel que quiero yo Un aplauso para todos ustedes, muchas gracias Bueno, buenas noches Bueno, buenas noches